Con la presencia de Nicolás Petro Burgos, hijo del senador Gustavo Petro, se inaugurará mañana, aquí en Valledupar, la Casa Humana, que quedará ubicada en la carrera 19C, número 16B16 del barrio Dangón de Valledupar. Petro, Gustavo Petro Urrego, presidente, es la alternativa que estamos pregonando primigeniamente a partir de la Colombia Humana, pero lo que perseguimos en esta propuesta nacional y regional es que nos organicemos de manera convergente, participando ampliamente de todos los movimientos y partidos políticos, organizaciones sindicales, gremiales, nodos de expresión ciudadana, etc., para que mediante la constitución de esa nueva fuerza, como es denominada Pacto Histórico para Colombia, podamos ser responsables de un nuevo destino nacional a partir de la creación y constitución de nuevos liderazgos, que en primera instancia sería Gustavo Petro Urrego, pero luego todos los demás participantes, estaremos garantizando continuidad en el tiempo para transformar este país en una sociedad, en un Estado de Derecho, garantista de los derechos ciudadanos, para transformar la economía y el desarrollo humano como alternativa real de progreso para esta Colombia manipulada durante 200 años por las mismas fuerzas, y que hoy estamos dispuestos como librepensadores a decirle al país que hemos despertado y nuestra alternativa de solución es Gustavo Petro Urrego, presidente. Gustavo Petro viene adelantando un trabajo con todos los petristas de este país, sean liberales, conservadores, gremios, etc., porque la idea es llegar a todo el país. Petro ya ha realizado asambleas virtuales en las distintas regiones del país, hoy día está realizando reuniones con los gremios, con distintos sectores, ya se reunió con el sector electromenergético, con el sector campesino, o sea, agroindustrial, se va a reunir con todos los profesores, con el sector de la salud, con los sectores de jóvenes estudiantiles, con los sindicatos, con las centrales obreras, es decir, con todos los sectores de este país que tienen que ver con el cambio que necesitamos. Gustavo Petro, con su equipo de apoyo que lo tiene en toda parte, en todo el país, porque fueron 8 millones de votos que sacó en las elecciones pasadas, que no fue presidente porque el fraude que hubo y la campaña negativa de terror que nos hicieron los de este gobierno en el sentido, pues, con el castrochavismo, de que Petro iba a privatizar la educación, que Petro, el que tenía dos casas, le quitaba una, el que tenía dos taxis, le quitaba uno, que iba a expropiar a los terratenientes, etc., etc. Pero eso realmente es todo, es toda una calumnia pendiente a desmoralizar a Petro. Pero hoy día la realidad del país nos demuestra otra cosa. Petro está hablando es de que no se ha expropiado a nadie, que la educación debe ser gratuita para todos los estratos sociales desde Colombia, la salud debe ser preventiva, es decir, que se desarrolle el campo, desarrollar el capitalismo del campo para que este país pueda realmente desarrollarse y haya producción. Que hay que acabar con la economía extractivista del petróleo y del carbón, porque ya esto se va a acabar en el año 2030 según el Acuerdo de París, ya no va a haber más explotación de carbón ni de petróleo y esto hay que cambiarlo por energías limpias. Eso está proponiendo Gustavo Petro y es lo que la gente del pueblo está entendiendo y le está jalando. Básicamente, este es un saludo de la Colombia Humana en Valledupar, en el departamento del Cesar. Estamos conformando los comités Petro-Presidente. Muchas inquietudes vienen, muchas inquietudes hay, existen. Una de ellas es cómo va a ganar las elecciones Gustavo Petro frente a un sistema que básicamente, desde la forma como está organizado el sistema electoral, es un sistema agresivo, anómalo, frente al desarrollo o la participación que puedan llegar a tener las minorías en Colombia. Y básicamente lo que hay que hacer es salir a votar, salir a las urnas, salir masivamente, romper esos niveles de abstención tan altos que hay en Colombia y necesariamente tratar de ganar en la primera vuelta presidencial. Porque a medida sabemos que este es un sistema tradicionalmente amañado, un sistema sumamente anómalo, lleno de irregularidades y de vicios, vicios ocultos. Y necesariamente, si nosotros salimos a votar de forma masiva, podemos reducir esas posibilidades que siempre ha tenido el sector mafioso y la corrupción en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!